muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube pero lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de una fantástica promoción que nos llega de la mano de burger king españa y es que vamos a tener la oportunidad de probar de forma totalmente gratuita los nuevos nuggets vegetales en la descripción del vídeo os dejo un enlace que os lleva hasta aquí que es el post el post de burger king españa donde te lo explican te invitamos a probar gratis nuestros nuevos nuggets vegetales fliparás con su sabor este miércoles planta en cualquier burger king y te lo regalamos en su maceta o pideros gratis a domicilio introduciendo el código vegetales hay que decir que el pedido mínimo para que te acepten ese código online es de 15 euros por lo tanto a menos que vayas a hacer un pedido de 15 euros si quieres conseguirlo gratis pues te tocará desplazarte a tu burger king aún así por 5 nuggets vegetales pues creo que está bastante bien vale aquí no lo pone pero he estado leyendo y si no mal recuerdo son 5 los que tendrán que creo que está bastante bien vale y poquito más simplemente si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea pues ya sabéis como siempre que me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo yo os ayudo encantadísimo nada más si te ha gustado el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós